El fiscal del equipo especial Abajato, José Domingo Pérez, amplió la investigación contra Keiko Fujimori y otros integrantes del partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones del 2021. Esa noticia generó rechazo a los congresistas fujimoristas. Vienen manteniendo una actitud hostil y de persecución hacia la señora Fujimori y hacia un grupo de personas que han sido incorporadas e incluidas en una nueva denuncia. ¿Hasta cuándo, señor Pérez, hasta cuándo, digamos, la fiscalía como institución va a permitir que personas como el señor Pérez y su grupo de fiscales manchen realmente y politicen finalmente y criminalicen a la política? El fiscal está queriendo subsanar sus errores y distintas situaciones con este tema. Él no tiene más que buscar y colgarse de la figura de Keiko Fujimori. También fueron incluidos Luis Galarreta, Liliana Takayama, Karina Beteta, Lindman Miranda y el vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres. Ese último cuestionó al fiscal durante una entrevista. ¿Cómo rayos el señor Pérez, que está en el caso Lava Jato, en el caso Odebrecht, puede investigar la campaña del 2021? Mejor, si inseremos las cosas, digamos, esta fiscalía es una fiscalía para perseguir al fujimorismo, es una fiscalía para perseguir a la política. ¿Todo el dinero que utilizó Fuerza Popular, ya sea para impugnaciones, para organización de marchas, en ese momento, post-elecciones, todo esto está documentado ante la OME? No tenemos absolutamente ningún problema. Nuestro primer y principal cuestionamiento es qué hace el señor Pérez, quien es evidente, tiene una fijación, una obsesión. Correcto, pero dejemos los argumentos subjetivos y vayamos a la data. El expresidente de la Comisión de Fiscalización de Actual, congresista fujimorista Héctor Ventura, también se pronunció. El mal uso del poder justamente daña las instituciones del Estado. Hoy, por ejemplo, el mal uso que tiene el fiscal Domingo Pérez, que está prácticamente, la función es perseguir el delito. No realizar una persecución política como lo está haciendo indebidamente, es reprochable la actitud de este fiscal que hace tanto daño a la institución del Ministerio Público. Cabe mencionar que la Fiscalía también solicita recoger las declaraciones de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Omeyil Raniec, para esta investigación contra Fuerza Popular.